La gran final se llena de la magia Disney, su música y su más reciente cinta animada en 3D, Frozen. Una aventura épica que narra la lucha de dos bravías jovencitas, Anna y Elsa, quienes deben poner fin a un hechizo de hielo que envuelve su reino en un invierno eterno. Y ahora en un momento grandioso de esta noche, disfruten del tema de la película Frozen, interpretado por Demi Lovato. Además, en la pista, mira quién baila, Vanessa de Roides, Marisela de Montecristo y Eldaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!